Pues aquí andamos ya bien chayanes, bien vestidos. Vestidos a la voz. Vestidos a la muda. Un chayán, pues ya es para la fiesta, ¿da? Pues claro. Vamos a hacer el cumpleaños de Omar García. Bien presentables. Bien presentables. Y pues está haciendo calorcito, hicimos aquí bien las cervecitas. Unas cuantas nomás, algo leve, ¿da? No, algo leve y nada crudo ya. Ajay. Ya estuvo bueno. Ah, pero se le avisa que hoy no hay cuetes ya. Ya no hay cuetes, ya acabamos, ya nos lo acabamos pues. Ya la gente está estresada. Y nos matamos para José Ortiz y vámonos, fuga. Rumbo a la fiesta. Con mis camaradas, primos. Vámonos recién. No, que te va a caer, güey. ¿Cómo andamos? ¿La primera de muchas? Mira, la tal amiguita. Para calor. Sí, sol, mal a una. ¿Cuándo levanta? Andamos con la raza. Unthas camaradas. En el bien, vigorísimo. Unh килogramos para calor. Unh, unh, unh.. Unh, unh. Unh, 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 unh. Unh, unh, unh. Unh, unh. A16. Música Aquí estamos en la fiesta Música 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 a gusto como andamos viejo donde andamos al 100 o al millón al millón pues ya cualquiera anda al 100 vamos a andar compañero al millón al paradito no 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 un saludo un saludo un saludo aquí andamos pisteando a gusto buena compañía la tarea del día la tarea de hoy no 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 Que la fronita, yo no te llamo de vivir en lo de esta morita Seguro en un lugar que hay en la rosa morita Atravado leches, así que me quedé en su mar Que la fronita, y que las fronitas me peguen la mirada Que me dan ropa a seguir la boquillada No te llamo de vivir en la rosa morita Seguro en un lugar que hay en la rosa morita Pero yo no te llamo de vivir en la rosa morita Que la fronita, y que las fronita, y que las fronita Seguro en un lugar que hay en la rosa morita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!